Es mi familia, es mi Ginoteca, y de repente empiezan los disturbios. Entonces, una vez que pasó la masacre, el 24 de junio, que fue parte de la operación limpieza que hubo en Ginoteca, los que estaban en los tranques comenzaron a salir. Por supuesto, yo era su contacto en el exterior, siempre han tenido mi apoyo. Entonces, madre, estoy saliendo por Bozahuas, fronteras con Honduras. Y entonces la vida en sí me obligó a buscar refugios para ellos, protección para ellos. Porque sé que son personas que nunca habían salido del país. Algunos de ellos nunca habían salido del pueblo, hermanos. Entonces, ya la vida, la experiencia me puso en este país. Hablo el idioma, me he adaptado a la cultura norteamericana, conozco mis derechos. Y de repente, así, le di la mano a uno que salió a Honduras, y de repente me encontré con que llegaban más. Y se estuvieron con ayuda humanitaria. Socorrimos a tres albergues dentro de Honduras, en la frontera. Y eran campesinos, eran gente que estaban saliendo bajo las balas de un régimen. Y poco a poco, esas mismas personas que estaban en Centroamérica, comenzaron a venir a Estados Unidos. Y de repente, en centros de detención. Y entonces, los familiares de ellos se llaman de Quino Tega. Anita, mi hermano, está en un centro de detención. Está en una cárcel norteamericana. No sabemos nada de él. Y ya cosas del destino, de Dios. Y que uno dice, sí, voy a ayudarte. Y así comencé. Y así comencé.